¿Qué es la organización en la que todo funciona? ¿Qué es la organización en la que todo funciona? El área de personas, básicamente porque nos permite, por un lado, priorizar acciones, priorizar presupuesto y además enfocarnos en aquellas cuestiones que tienen o mayor probabilidad de ocurrencia o si tienen una ocurrencia, tienen mayor impacto también. Entonces podemos direccionar las acciones y enfocarnos en esas situaciones. En este estudio, en este espacio, disculpas, vamos a compartir un estudio de nuestra organización, de Marsh McLennan, que tiene 25 riesgos de capital humano categorizados en 5 verticales. Pero antes nos vamos a presentar, vamos a aprovechar para saludarnos. Mi nombre es Mercedes Bernardi. Hace 7 años que estoy en Mercer. Soy principal del negocio de Carrier. Y me acompaña Sebastián Tobío. Sebas, gracias por aceptar la invitación de estar acá. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, yo formo parte del grupo también de Marsh McLennan, dentro del área de Marsh Advisory, estrictamente consultoría, tanto en Argentina como en Uruguay. ¿Y por qué la idea de que estemos, por un lado, Marsh, líder global en riesgos, y por otro lado, Mercer, líder global en capital humano, estar dando esta presentación o estar compartiendo este espacio? Bueno, precisamente porque creemos que los dos negocios que pertenecen a Marsh McLennan pueden dar un enfoque superador y generar, tal vez para nuestros clientes, una sinergia que ustedes saben mucho más que la suma de las partes. Y es lo que pretendemos que se lleven ustedes de esta charla hoy. Ahí quizás, Mercedes, está bueno empezar con dos conceptos básicos, pero que están sumamente interrelacionados. Lo que es el concepto de riesgo y lo que es el concepto de oportunidad. Es decir, los dos son las caras de una misma moneda, podemos decir. Uno asociado a un evento negativo, como es el riesgo, el riesgo a que pueda pasar algo. Y la oportunidad es, a partir de ese riesgo, puedo contribuir o puedo tener eventos positivos o visiones más positivas de lo que tenemos. Así que creo que con esos dos conceptos damos un poco la apertura a todos los temas que tenemos para conversar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. O sea, que son conceptos complementarios y que, no sé si ustedes coinciden, acá hay mucha gente del área de capital humano. Yo, digamos, también como profesional de recursos humanos, no estamos tan acostumbrados a tener el concepto de riesgo y oportunidad en nuestro lenguaje a diario. Entonces, por supuesto hay excepciones, pero lo que queremos decir es, tal vez tenemos que incorporar una metodología para administrar los riesgos, que es un poco lo que hacen otras áreas, las áreas de las operaciones, el riesgo financiero, el riesgo de capital. ¿Cuántos riesgos hay? Y, sin embargo, riesgos de capital humano parece como una cosa novedosa, como una cosa que no escuchamos tanto. Precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y acá, Sebas te preguntó, ¿cómo se llevaría a cabo una administración de riesgos? ¿Cuáles serían los pasos? Sí, primero tenemos que ver que hay algunas barreras que tenemos, más que nada, en las áreas que no son tan directamente relacionadas con el negocio, como pasa con IT, como pasa con, en este caso, con recursos humanos. El tema es tener bien claro, ¿cómo conocemos un poco los riesgos y oportunidades del área de recursos humanos, gestión de talentos? ¿Es con informes, algún KPI, algún informe interno o externo que hablen, pero sin, en algunos casos, no quiero generalizar, pero sí sin un vocabulario relacionado con riesgos y la gestión. Entonces, hoy tenemos distintas partes involucradas, los stakeholders, que ya no están enfocados como era antiguamente, o como veíamos con anterioridad, que era con el foco financiero. Exacto. Foco financiero, foco operativo, como que la compañía se manejaba con eso. Hoy el enfoque es totalmente distinto. Es más transversal, ya todas las áreas tienen un punto importante como para aportar, no es, bueno, veo recursos humanos, veo IT, que me solucione esto, sino que ya es mucho más trabajar en conjunto. Como decía Mech y como decían los anteriores expositores, es el trabajo en conjunto hace más que las partes en sí. Entonces, ya los stakeholders los mira de otra forma, la gestión del talento, la gestión de los recursos, y no solamente por lo que nos dejó la pandemia o nos viene dejando toda la aceleración de los recursos propiamente dichos, sino también cómo vamos a invertir, cómo invertimos en los recursos. Si nosotros tenemos una buena comunicación, una buena presentación de lo que manejamos en la gestión de talento, va a ser mucho más vendible dentro de la compañía y al directorio. Entonces, los stakeholders van a poder tomar, porque aparte ya nos miran distintos, ya miran a la gestión de talento y a la gestión de riesgos, como, bueno, a ver, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las cosas que me importan? ¿Cuáles son las cosas importantes y no las urgentes? Entonces, ahí es donde se puede hacer un plan de inversión en el área también. Creo que eso también es muy importante. Y ahí déjame complementarte, Sebas, porque en realidad la pandemia nos dejó también ahí un aprendizaje, porque todo lo que es bienestar, protección de las personas, seguridad, que antes tal vez era algo bueno de tener, pasó a ser algo post-pandemia clave dentro de la propuesta de valor, que eso es algo que también estaba bueno destacar. Entonces, ahora sí, Sebas, la metodología. Contanos un poco cómo se manejarían estos riesgos de capital humano. ¿Qué nos recomendás? Sí, básicamente la metodología de gestión de riesgos está basada en una ISO, que la ISO 31.000, que es de gestión integral de riesgos, que aplica para absolutamente todas las compañías, inclusive sin fin de lucro o nos puedes ayudar también en cualquier actividad. Obviamente, todo vira a un mapa de riesgos, donde mapeados desde el punto de vista de probabilidad e impacto, poder identificar cuáles son los riesgos que nos van a generar un impacto mayor de acuerdo a la probabilidad. Es decir, hacer el cuadrante que no es nada nuevo, pero sí que es muy efectivo en llevar. Es decir, nosotros vemos de los que son catastróficos a los que son raros o improbables, pero bueno, todo eso de alguna forma tiene una gestión. Bueno, como primer paso es identificar los riesgos. Es decir, plantarnos y decir cuáles son los riesgos que estoy continuamente navegando. Segundo es valorizarlo, como decíamos, en probabilidad e impacto. Y ahí empezar a mapearlo de alguna forma dentro de cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes. El tercer paso, o seguido a los anteriores, es qué controles o qué acciones o qué soluciones tenemos para mitigar la posibilidad de que ese riesgo no lo podamos mitigar. Entonces, ver qué acciones podríamos hacer para eso. Y obviamente después un monitoreo y el seguimiento. ¿Por qué? Porque los riesgos son dinámicos. En cualquier parte de la compañía los riesgos son dinámicos. Entonces, hoy tenemos un tema del concepto híbrido y después vamos a tener otros temas más cuando sigamos incorporando otras tecnologías como lo estábamos viendo anteriormente. Así que bueno, esos serían los cinco pasos como para poder ir avanzando en el mapeo de riesgo o en la gestión de riesgo en cualquier área de la compañía. Perfecto. Y como lo prometido es deuda, lo que trajimos acá, que me parece que suma para los profesionales de las áreas de capital humano, es precisamente esta tipificación, si quiere o no, listado de riesgos. Pero estos son riesgos específicos del área de personas. Por eso decimos, nosotros no pretendemos o con esta charla que sean especialistas en riesgos generales. Pero por lo menos que tengan en la cabeza o que se vayan con la idea de que hay determinados riesgos que son típicos del área de capital humano y que un profesional de capital humano debería por lo menos evaluar o considerar. Son cinco verticales, como les decíamos anteriormente. Si querés, Sebas, empezamos. Muy brevemente vamos a comentarlas. Sí, las cinco áreas, bueno, separadas como lo pueden ver con salud y seguridad, talento, digitalización, medio ambiente y pacto social y la parte de gobierno y finanzas. La gestión de riesgos como concepto le va a dar previsibilidad a todo lo que hagan. Y van a tener soporte ante el pedido de cualquier tipo de soluciones a la dirección. Entonces creo que creemos que es muy importante. Entonces, como primer punto, tenemos el deterioro en salud, deterioro de la salud mental, obviamente relacionado con lo que venimos viendo. Agotamiento de la fuerza laboral, esto puede ser por agotamiento de la empresa donde sea más industrial, donde tenga que poner el físico también. Condiciones de salud no transmisibles, condiciones de salud transmisibles y enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo está relacionada con lo que decía recién del agotamiento. Entonces, las que son transmisibles y no transmisibles también no van a generar, porque esto es el típico gráfico del iceberg. Es decir, tenemos una lesión de una persona y para reemplazarla, tenemos todo el proceso interno para reemplazarla, es más costoso. Si nosotros lo tenemos gestionado y sabemos que podemos mover piezas dentro de los equipos, sea de recursos humanos o de alguna otra área, es como adelantarnos y ser un poco más previsores a eso. Totalmente. Y tal vez esta primera vertical es la que está más cubierta y la que sí tenemos más camino recorrido en las áreas de recursos humanos y sí se ve como un riesgo, lo que es salud y seguridad. Por ahí con los temas de ART, de planes de salud, etc. Sí, ahí Mercedes, perdóname, porque cuanto más de compliance eso, regulatorio ese es donde más hacemos, que es donde tenemos que cumplir. El desafío es incluir todos los otros. Claro, el desafío es gestionar integralmente. Exactamente. Incluir todos los otros, que si quieren los recorremos muy rápidamente. Concretamente en la vertical de talento tenemos, primero, todo el tema de atracción, retención y compromiso. Lo escuchábamos en la charla anterior y en otras charlas en este Mercer Journey, que es precisamente medir que la compañía tenga o evaluar hasta qué punto la compañía tiene una propuesta de valor que es potente, que es atractiva y que asegura el talento necesario para la consecución de los negocios. El segundo riesgo, que es no menor, que dentro de la vertical de talento, tiene que ver con cultura y conducta. Este riesgo mide situaciones que pueden ser temas de intimidación, de acoso, acciones fraudulentas, ilegales, que tanto el liderazgo como los colaboradores pueden llegar a incurrir. Entonces, no solo dañarían la reputación de la compañía, sino que traerían también potencialmente acciones legales muy costosas. Entonces, ese riesgo es otro riesgo que también se debe medir y evaluar. El riesgo de sucesión de personas. ¿Hasta qué punto las compañías tienen un banco de talento sólido como para que si una persona clave tiene que interrumpir su trabajo o simplemente renuncia? Eso no afecte las operaciones de la compañía. Otro de los riesgos es muy actual, es este tema de la naturaleza cambiante de los negocios. ¿A qué nos referimos acá? Al tema de trabajo híbrido, flexibilidad, cambios en el ecosistema de talento. Y lo que mide este riesgo es precisamente cómo la compañía se adapta a toda esa realidad. Porque, de nuevo, puede afectar al negocio. Y, por último, dentro de lo que es la vertical de talento, tenemos el riesgo relacionado con todo lo que es viajes y movilidad. Acá, lo que mide este riesgo, lo que intenta evaluar, es cómo la compañía y los colaboradores se adaptan en casos de viajes. Porque puede haber situaciones de crisis o de insatisfacción. Ya sean por viajes de trabajo o por asignaciones transitorias o permanentes. De nuevo, otro riesgo que las compañías deben evaluar. La tercera vertical tiene que ver con la digitalización. Y este mundo en el que vivimos que está, digamos, cambiando permanentemente. Y dentro de esa vertical, lo primero que queremos destacar es este riesgo de la desalineación entre la estrategia de la organización y la estrategia de recursos humanos. Cuidado con esto porque puede traer confusión, mensajes que no son coherentes a las personas. Entonces, que la gestión de personas, la planeación de la fuerza de trabajo y, digamos, todos los procesos de recursos humanos estén alineados a la visión empresarial. Esto parece muy obvio, pero a veces vemos que hay casos que no sucede. El tema de habilidades obsoletas. Famoso upskilling y reskilling. A medida que la digitalización va sucediendo, nuestros colaboradores y nosotros mismos, todos los que estamos en la fuerza laboral, debemos adquirir nuevas habilidades. Entonces, bueno, es también un riesgo para el negocio y tiene que ser considerado. Los temas de ciberseguridad, ataques frecuentes, ciberataques permanentes. De esto no vamos a hablar. Después de este panel hay una charla específica sobre ciberseguridad. Los invitamos a que la escuchen. Pero bueno, de eso se trata. Sí, ahí como adelanto un tip para después. Es decir, podemos tener los mejores sistemas informáticos que tengamos. Los ciberatacantes están en el triple o 10 veces más que nosotros. Y por donde entran, por una cultura de ciberataque que hay en las compañías. Entonces, vos tenés el mejor sistema, las mejores protecciones. Entra un mail, entran así y ya está. Un mail a alguien que estaba desatento quizás o está bien armado porque cuando lo mandan, no le mandan. Somos ciberatacantes. Entonces, eso es muy importante también desde el punto de vista de recursos humanos. Totalmente. Y el que sigue tiene que ver con la privacidad de los datos. Porque con ataque cibernético o no, hay una responsabilidad de las áreas de recursos humanos de qué uso hacen de los datos personales de sus colaboradores. Entonces, ese riesgo también puede generar problemas legales y sanciones. Con lo cual, hay que tener en cuenta el riesgo de la privacidad de los datos de las personas. Por último, dentro de esta vertical, el tema de las tecnologías. Que las tecnologías de recursos humanos estén acordes. Estén en lo que se llama state of the art. Que sean eficientes para cumplir con lo que el negocio requiere. Por eso, ustedes seguramente en sus compañías verán que se están actualizando todos los software y todas las plataformas de procesos de recursos humanos. Esto tiene que ver precisamente con la digitalización acelerada que es esta tercera vertical. Y bueno, y continuando los últimos dos, medio ambiente y impacto social. Bien conocido con lo que es IEG ahora, todo lo que es medio ambiente, gobierno. Diversidad, equidad e inclusión. Obviamente ya, todos los temas que estamos viendo acá son los que manejan la compañía. No son exclusivamente de recursos humanos para lo que era antes, que era una célula ahí para contratar gente o algo. Sino que ya, como les comentábamos antes, es transversal. Es decir, ya no está la dirección o el stakeholder mirando los números, sino que esto también está dentro de su agenda. Entonces, todo lo que es diversidad, equidad e inclusión forma parte de ello. Medio ambiente, lo mismo que con la huella de carbono y con todo lo que estamos escuchando. También está relacionado con el área de recursos humanos y gestión. Relaciones laborales y la de los empleados. Obviamente esto es natural. Social, inquietud social, y ahí juegan un poco en las latitudes más donde estamos nosotros, que no es solamente relacionado a lo que es el trabajo, sino que es fuera el trabajo y su rendimiento. Entonces, ver que esa inquietud que puede ser por la condición económica o en otros lugares con las condiciones de seguridad, políticas, sociales, como vemos que en los países acá de la región están sucediendo en distintos términos. En los casos nuestros, más económicos, pero en otros lugares un poco más sociales y levantamientos. Entonces, eso también genera... Voy a tirar un ejemplo rápido. Hicimos un trabajo una vez en Venezuela y no podían ir. Y estoy hablando del 2010. Es decir, teníamos lugares donde podíamos ir y en los lugares que dijeron, ahí ya no van. Entonces, uno tiene que pensar a los riesgos políticos dentro de lo que es riesgos de recursos humanos. ¿Cómo gestionan eso? Porque ya estaban allá, se tienen que volver. ¿Cómo gestionan eso? Y también lo que va con el tema de la inquietud de los empleados con esa situación. ¿Eventos catastróficos en la vida de las personas? Acá podemos decir que en algunos eventos la falta de previsión de algunos temas generan que los empleados tengan algún tema catastrófico. El más alto sería muerte o algunas lesiones que le impida después desarrollar su trabajo o en otras condiciones. Entonces, en eso también tener pensado más cuando se hacen eventos o cuando tienen algún tipo de exposición un poco más amplia. Y en el último que nos queda es, más que nada, con lo que se relaciona a la finanza. Si bien este informe es a nivel global, tenemos algunos como los dos primeros que hablan de aumento, bueno, el segundo y el tercero en realidad. Aumento de costos de beneficio de salud. Acá nos impacta con nosotros por el tema de inflación. Nos impacta por el aumento de los costos médicos. Entonces, ahí tenemos también que son cosas de decir, bueno, ¿pero eso no maneja finanzas? No, está relacionado también con la gestión de talentos y cómo van a ser los planes a futuro también. Riesgos financieros de pensiones. Acá lo que decía, bueno, en las empresas que manejan algún tema de retiro o de pensiones, también tener que ver dónde están puestos ese dinero para la pensión, que genere el rendimiento esperado que se habrá hecho seguramente con el área de finanzas. Entonces, ya como que lo que venimos nombrando y repitiendo es que ya no es un área satélite, sino que está incorporada a la compañía en un todo, bien transversal. Administración y fiduciarios, bueno, relacionado con lo anterior, es donde se invierte ese dinero. Legal y cumplimiento, como también lo dijo Meche hace un ratito. Y toma de decisiones y rendición de cuentas sobre beneficios. Esa relación, todos somos más desafiantes con el área de recursos humanos, preguntando, entendiendo y buscando beneficios. Bueno, tener una mirada y un enfoque único de cómo está invirtiendo la compañía en cada uno de los talentos. Sí, ¿cómo se distribuye el presupuesto de los recursos humanos más allá de lo que es estrictamente salarial? Fíjense que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con administración de presupuestos. Generalmente, cuando uno va al directorio y se sienta, el último que hablaba, quizás el de recursos humanos, el de auditoría, hoy teniendo una buena gestión de riesgo con este mapeo, priorizando, es decir, sé que tengo un montón de temas, pero priorizo este, porque en este no estamos haciendo algunos temas, o estamos haciendo pero necesitamos hacer más. Entonces hay que invertir. Lo utilizan como herramienta de inversión en algunos directorios, diciendo, bueno, a ver, no es el que tiene más peso en el directorio por antigüedad o por peso específico, sino porque realmente es acá donde podemos llegar a tener problemas. O podemos aprovechar esto para tener una mejor oportunidad competitiva con algún competidor, básicamente. Entonces acá, Sebas, podemos decir que hicimos el primer paso que sería identificar. Esto no pretende ser taxativo, se les puede ocurrir a otros que no estén acá, simplemente es un estudio global que quisimos compartir. Pero bueno, sería como el primer paso, identificar los riesgos que tengo. Pero por supuesto que pueden haber algunos que tienen probabilidad de ocurrencia baja o nula, y otros que tienen probabilidad de ocurrencia alta, impacto alto. Entonces eso es lo que sería el próximo paso, ¿no? Sebas. El paso final es decir, bueno, con todo esto está muy lindo, pero ¿qué hago? Es decir, el tratamiento un poco, ya pusimos algunos riesgos a las razas y cómo quedarían en el mapa. Yo puedo tener un riesgo catastrófico muy alto, como ahí pusimos el 10, que la probabilidad es muy alta y el impacto es catastrófico, pero si tengo un buen set de soluciones y controles sobre eso, yo sé que ese lo tengo que gestionar, no me puedo aflojar. Si tengo uno que cae en raro e improbable, pero soy laxo y no hago nada, ese se me puede disparar. Es decir, esto es dinámico y cíclico. Y esto, Sebas, se hace consensuado. Esta evaluación se hace en forma consensuada, no es que una persona sola decide dónde ubica cada riesgo, sino que se hace como un... Sí, en realidad lo más común que se hace es en base a talleres o reuniones con varias de las áreas, porque yo no puedo tomar una decisión unilateral sabiendo que tengo comprometido un presupuesto financiero, entonces debe estar el de finanzas. Con legales, porque si tenemos algún tema, legales o compliance, porque tenemos un tema de contingencia futuro por algo, a una decisión que estamos tomando repentinamente, pues nos puede tener una consecuencia de un reclamo o cualquiera de los accidentes que vivimos. Generalmente se trabaja en talleres con las distintas áreas de la compañía, porque dijimos que es traversal, más en recursos humanos. Recursos, dinero, estrategia, no puede estar desconectado de la compañía. Entonces, una vez que los identificamos, los evaluamos, como estamos mostrando acá, ¿qué nos queda? ¿Y ahora qué se hace? ¿Cuáles son las acciones? Claro, ¿qué acciones tenemos como posterior? Es decir, esto está todo muy lindo, pero bueno, ¿qué hago con esto? Cuando yo al directorio, ¿qué hacemos? Bueno, los pasos que tenemos que seguir son, o el tratamiento que le damos a cada uno de estos riesgos es, bueno, uno es evitarlo, si no, es muy riesgoso, no tengo controles, no voy a tener ese dinero, este enfoque no va, listo. Lo evito o lo elimino y no hago eso. Es decir, voy a estar muy expuesto, no me meto en este lío nuevo y lo dejo ahí. El segundo paso es, ok, lo asumo, lo retengo, es lo que tengo, es mi negocio, el riesgo, si sin riesgo no hay operación, no hay negocio, ni en recursos humanos, ni en ninguna área, ni en la compañía menos. Entonces, lo tengo que asumir y avanzo con eso. Asumiendo la parte que puedo asumir, la otra después vemos qué podemos hacer. Esa parte que vemos qué podemos hacer es controlar esas soluciones o acciones preventivas para, es decir, fortalecer, como les decía antes, los controles. Es decir, si yo tengo un control débil o inexistente en un riesgo que me puede llegar a tener algún problema, no, tengo que, nada, tenemos que empezar a diseñar un control, primero diseñar para después probar esa efectividad, para ver que, bueno, estoy atacando la probabilidad o el impacto, que si estiro la probabilidad que me pasen, como decimos, uno en 100 años y que el impacto sea el menor posible. O tener indicadores después en un paso posterior, decir, bueno, que me vaya avisando tipo continuo, en qué momento me estoy desviando. Y el último de los pasos, o uno de los tratamientos que puedo hacer, es la tercerización o compartir el riesgo con alguien. Puede ser en el caso, como decíamos, ante accidente de trabajo con un seguro que es la RT, que la tenemos obligatoria. Pero en otros, puede ser otro seguro también que esté relacionado con responsabilidad civil o protección de directores y gerentes. Es decir, hay distintos set de seguros que pueden compartir. O con un tercero, como puede ser un estudio externo, como decir, de liquidar sueldo, o la parte impositiva, o la parte legal, o esas horas que se compran para temas muy puntuales que pueden ver que no están modificando estos riesgos. Así sería el general. Ya estamos cerrando, entonces, así como conclusión, podemos decir que no hay negocio sin riesgos, es imposible. Pero sí tener una metodología de este tipo, lo que le permite a las áreas de capital humano, es poder gestionar, poder prever, poder anticiparse, poder ver los problemas potenciales, poder accionar. Y eso es un poco lo que quisimos transmitir en este espacio. No es que esto no se haga... Yo creo que se hace intuitivamente. Muchos de ustedes irán pensando, no, pero esto nosotros lo tenemos en cuenta. Me suena todo lo que nos comentaron. Por supuesto que sí. El valor agregado o el diferencial es tener una metodología, ponerlo en la estrategia, medirlos, consensuar. Porque tal vez identificamos esta cantidad o X cantidad de riesgos, y por algunos no hay que hacer absolutamente nada. Pero otros hay que hacer, y bastante. Entonces, Sí, lo que es importante es tener estructurado eso que hacemos. Es decir, gestión de riesgo, como lo escuchan y lo ven, continúa el negocio, hay un montón de temas relacionados. Todas las compañías lo hacen. Nuestra compañía tiene 150 años. Si no gestionó los riesgos, es decir, gestionan los riesgos. Lo importante con estas metodologías es, nada, estructurarlo y ser bien prevecibles. Entonces, ahí podemos planificar y no tener los errores básicos que podemos tener. Sí, y te digo más, estas metodologías están muy desarrolladas en otras áreas de la organización. Entonces, para los profesionales de capital humano, es una buena práctica juntarse con las áreas que tienen esta metodología más desarrollada y compartir prácticas, preguntar cómo lo están haciendo, para poder traerlo al área de personas y poder tener esta metodología. Y como decía Sebas, cuando el CHRO o el Head of People, o el Gerente de Recursos Humanos, se sienta en una mesa de directorio, pueda tener su mapa de riesgo justificado, consensuado, y ahí entra todo lo que es asignación de presupuestos, decisiones, acciones, planes de acción, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco como conclusión, lo que quisimos transmitirles. Bueno, nada. Lo último, lo que te da la herramienta es priorizar, priorización, porque 100, todos tenemos 100 problemas, pero si no lo tenemos priorizado, no lo tenemos hablado, son 100 problemas, valen todo lo mismo. Y una precisión consensuada, que es lo más interesante. Y cuando lo mapeamos, si no, en realidad me voy a detener en estos, y en este, porque en realidad estoy flojo de controles, necesito hacer una acción más, yo entiendo que podemos hacer más y lo hago. Entonces, esa priorización va, que al sentarse de 100, tenemos 10 importantes que trabajar, lo demás lo tengo que gestionar, porque ya estamos haciendo esas acciones. Entonces, eso es importante también. Y la literatura actual, lo que está, las investigaciones académicas, lo que están mostrando cada vez más relación entre este tema de gestión de riesgos y capital humano. Y la tendencia es que va a seguir en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos permite proteger tanto a los colaboradores como a las organizaciones, de no tener problemas en la generación de ingresos, en la rentabilidad y en la reputación. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Espero les haya servido y cualquier cosa estamos a disposición. Muchas gracias.